Que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable, entonces pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento, nadie queda impune, 20 mil elementos de la Policía Federal para todo el país. ¿Cuántos hay ahora de la Guardia Nacional? Pongamos la lámina, son más de 100 mil profesionales. 118 mil en total, operativos 105 mil. ¿Qué significa esto? Añadese que en menos de cuatro años, cinco veces más, añádese que ahora ya puede el Ejército y la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública. Entonces, me preguntas, ¿por qué todavía esta situación de inseguridad, de falta de profesionalismo? Bueno, porque es mucho el rezago, mucho el atraso, muchas policías estatales, municipales no estaban completas, todavía hoy hay estados en donde tenemos más elementos federales que policías estatales y municipales. ¿Pudiera detallar acerca de esta propuesta que delineaba la semana pasada sobre comprar alimentos a Estados Unidos, presidente? Bueno, estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema, tenemos alimentos en el país. Y tenemos mercancías suficientes. Y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Nos dolió muchísimo la pérdida de un compañero, David Cervantes Peredo. Un arquitecto, un arquitecto, el subsecretario de la Sedatu, un agente de izquierda, auténtico, honesto, trabajador, con convicciones, en favor del pueblo. Y nos deja su ejemplo de congruencia. David, lo conocí en 1988 y desde entonces siempre trabajando juntos por la transformación y el bienestar del pueblo. Él trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno y fue, y lo pueden ustedes constatar, cuando más viviendas se hicieron en la Ciudad de México, más departamentos en toda la historia para los pobres. Saben que se hacían departamentos de 80, 60, 80 metros cuadrados en 120 mil pesos, a pagar en 25 años. y él me ayudó. Hicimos como mil unidades habitacionales en la ciudad. En Colombia, a ver si pones, hay uno que dice en las redes, porque no hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse. Hay uno que saca un pasaporte y dice, me voy de Colombia. Y un mexicano le contesta algo, le dice, pero te vas, ¿eh? Porque así decían aquí. Y no se fueron. Algo parecido. Y hay otro de una bicicleta. Es buenísimo. Porque el conservadurismo está muy molesto. Hasta Vargas Llosa. Pero eso es lo mismo. Es el racismo, el clasismo, lo somnubila. Dice Vargas Llosa, votó mal el pueblo de Colombia. O votaron mal los colombianos. Algo así. Menosprecio al pueblo. Porque pues él, yo creo que ahora en España le dieron un título nobiliario que es conde o no sé quién, duque. Un preso de conciencia es injustamente tratado su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo y además intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. eso fue lo que hizo a Sánchez. Es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente repito tratado peor que delincuente esto es una vergüenza para el mundo el trato que le han dado a este periodista. Muchos no saben de que lo que hizo fue con una investigación poco ortodoxa recogió los cables los informes de embajadas cada vez es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos a nuestros paisanos y cuidamos de que no haya maltrato de que no haya discriminación y ya lo he dicho aquí y lo repito no vamos a permitir que ningún candidato ningún partido con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los mexicanos a nuestros paisanos y a los migrantes en general ya se terminó ese tiempo de que te guardaba silencio porque hay grupos muy racistas que utilizaban la xenofobia el odio a extranjeros para obtener votos eso lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo eso es lo fundamental y que se regularice su situación migratoria lo que hemos ido identificando durante las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia lo que vemos es el comportamiento de la variante omicron principalmente predominan las variantes VA4 y VA5 y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas hay síntomas muy parecidos al catarro común esto suelen darlo los coronavirus y ahora este virus SARS-CoV-2 también lo da con la variante omicron ya había ocurrido con la ola anterior pero es el comportamiento que vemos ahora adicionalmente vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población la protección que tenemos todas y todos ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante omicron original lo más importante es que también como lo hemos venido informando a pesar de que aumentan los casos prácticamente no aumentan las hospitalizaciones en este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador 4% las camas generales de las unidades COVID y esto lo que muestra es precisamente esto la variante omicron da enfermedad catarral pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control desafortunadamente ocurren algunas pero son en mínima cantidad tenemos en promedio 5 defunciones diarias a nivel nacional expresar mis condolencias a la compañía de Jesús a los jesuitas de México del mundo por estos lamentables hechos sucedidos en la sierra Tarahumara en Chihuahua en el municipio de Urique donde de dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada pobre sacerdotes de alrededor de 80 años es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades dos de estos religiosos fueron asesinados y también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas entre ellos una señora la esposa de una de las víctimas se está haciendo una investigación hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que actúe de inmediato hay una búsqueda ya se tiene identificado al responsable al homicida imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna ahora están callados por eso repito que le reconozco a Marín que salió a la Defensa porque otros no dicen ni Pío como si no lo conocieran entre ellos el presidente Calderón sí pero debe dar una explicación no es nada más este decir no sabía o no han presentado prueba no a ver ¿cómo conociste a García Luna? ¿qué opinión tenías de cuántas veces hablabas con él a la semana quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes le tenías confianza bueno ya está el cuestionario ¿no? una de las características un distintivo en los casos que tienen que ver con la fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza yo le tengo mucha confianza lo repito tanto al doctor Alejandro Gertz que es el fiscal general como al presidente de la corte son gentes rectas Arturo Saldívar es un hombre honesto también pienso lo mismo repito del fiscal pero son estructuras cuerpos de avance lento así como hablamos del elefante osegumático y mañoso que hay que empujar así también como sucede todavía en el ejecutivo que debemos estar empujando creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo y entiendo que no es fácil el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta pero tenemos acuerdos de trabajar juntos ayer estuvo con nosotros el gerente director de Samsung a nivel mundial y estamos trabajando con ellos en dos bocas tienen contratos en dos bocas están cumpliendo están haciendo bien el trabajo y están participando también en otras obras la construcción de otras plantas y van a seguir invirtiendo en México entonces tenemos muy buena relación con el sector empresarial estoy a punto de ir a inaugurar la planta de Nestlé que construyeron en Veracruz ¿para cuándo? pues iba a ser ahora esta semana pero se pospuso ya está terminada y me invitaron para ir a la inauguración de la planta ya se encontraron los cuerpos este no es ir al fondo en este caso y cuesta mucho trabajo también que se entienda porque es un asunto muy polémico separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal entonces me hace muy ruin que se da un hecho como este lamentable que sí duele no sólo por los sacerdotes que este está trabajando por los pobres y es una iglesia progresista si nos duele cualquier asesinato pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades que esto no es un asunto del foro común que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local y no mencionan eso y cuánto tiempo gobernando dos cosas primero pues reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco que aún en situación muy difícil dolorosa él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz que la violencia genera más violencia no sé si podemos poner el mensaje y el otro asunto relacionado con este tema es de que aun cuando aparecen los cuerpos se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo que sigan con sus campañas de desprestigio atacándonos con su prensa vendida o alquilada porque solo si el pueblo en un proceso electoral decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes entonces sí pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo no es más de lo mismo somos completamente diferentes a Salinas a Cedillo a Calderón a Fox a Peña Nieto pensamos distinto de que Junco el dueño del Reforma y del Norte y de otros y desde luego no coincido con Aguilar Camín ni con Krause ni con la mayoría de los editorialistas de los periódicos conductores de radio de televisión estoy en minoría pero me siento muy orgulloso es un timbre de orgullo para concluir el tema presidente no le viene la reflexión que algo podría estar fallando pues a los jóvenes les es más atractivo porque están llenas las filas del crimen organizado de todas las bandas de jóvenes vemos los videos son puros jóvenes presidente sí porque es un proceso que lleva tiempo que lleva tiempo y delincuencia no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad y aunque que no les gusta a los conservadores el ejemplo más claro de lo que estoy expresando es lo de García Luna ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida ese sí es un callejón sin salida ahí sí es tocar fondo y quedarse en el fango enterrarse y no salir no emerger y eso es lo que hemos procurado evitar la impunidad que no haya impunidad entonces vamos a pedirle a Ricardo Mejía que nos informe de cómo vamos de 21 a ver la foto de Monce es buenísima ahí está Monce ese era Monce sacando la declaración estadista bueno ya que en paz descansemos vamos a seguir Juan Carlos y hay que ponerla para que como es tanto bombardeo si se vive aquí en la ciudad de México y se ve en el carro y se va escuchando un programa de radio y golpeteo 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 y cambia la estación y golpeteo golpeteo pues a lo mejor lo que decía el propagandista de Hitler Goebbels una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad entonces nos pueden hacer dudar no 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 la revolución de las conciencias ya la gente está muy consciente miren cómo estamos 67 de aprobación 25 en contra nada más este señor nos gana modi 76 19 presidente de la india y de los aprobados a ver bájale sin sin dar nombres australia suecia italia aquí aquí está no no es eso sí italia japón no 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 está cero cero 41 41 en brasil en chile en colombia en españa esto todavía esto es mayo estados unidos alemania y méxico y méxico sube de 7 un proceso a 188 pero aún de 188 sin embargo nuestros adversarios quisiera que nos fuera mal se olvidan de que en política cuenta mucho la suerte decía Maquiavelo que se requería virtud y fortuna virtud y suerte están diciendo que no va a haber producción hasta el 25 no vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en dos bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero de ser autosuficientes puede ser diciembre puede ser el año próximo es un periodo de pruebas cuando se inauguró la última regenería que se hizo en Salina Cruz creo que llevó como un año el periodo de esto en 1982 porque es un proceso de integración ahora que vamos a ir se van a dar cuenta de lo que es no tienes una foto de la refinería como está es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios vamos a producir en esa refinería el 20 25% de toda la gasolina que consumimos en el país y les comento algo para ver si me replican los expertos del financiero miren eso es una obra magna en cuanto tiempo tres años y medio más 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 menos más más